A las patas de mi yegua cubre toda mi fortuna Tenía una estrella en la frente que brillaba con la luna Las dos patas eran blancas, su color vaya cebrona El contrario era el torrillo de la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño, ese señor se apostaba Novillos y yeguas brutas, dinero el que le apostara Dos corrales de novillos, fue lo que pude cazarle Cincuenta batas peridas, ya no había más que agregarle Al final jugué mi rancho, suma muy considerable Y se vinieron los caballos, oiga ¡Suscríbete al canal!